Venían dos mudos platicando Ay, los de la chingada En la playa, manito En la chingada, ya sabes Venían, pero Se pelearon en plena plática, cabrón O sea, venían platicando y de repente Venían platicando, sí, no Pero venían tranquilos primero Venían platicando un cabrón aquí O sea, cabrón, ¿por qué no lo dijiste? Dijo, te estoy traduciendo O sea, cabrón, ¿por qué lo dijiste? Le dijo el otro cabrón ¿Y yo a qué hora? ¿Y yo a qué hora? O sea, no, no traía reloj, pendejo ¿Por qué no hizo así? Chingada, ya Chingada, maldando, cagando No, 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 pero está bien Porque tú hiciste una observación Pero yo no hice así porque no traía reloj Tengo que estar, pero vivo contigo ¿Qué más sigue? Entonces venían en chinga Pero ahí entonces ya empezó la discusión Sí, no te hagas pañado Tú lo dijiste No, ya, pero espérate Me salpicaste, potro Espérame, espérame tantito Mames, potro Es que me gusta mucho ese chiste Pero sí lo dijiste, le dijo Sí lo dijiste Pero, pues tú Bueno, llegó un momento, cabrón Que ya ni se veían Ya ni se veían de lo encabronado Ya la mal hacía Y el otro le discutía Pues cabrón, uno de ellos No se da cuenta Un pollo ahí en la arena Manito Se va pa' adentro Madre Y el otro Pues como iba encabronado Y ni lo iba viendo Siguió Hasta le No, le gritaba Al huevo Pinches palabrotas Cuando el tranquilo es aquí Cuando el grito es así Al huevo El grito es así Pues este cabrón siguió derecho Cuando se percató De que ya no había manoteo Del otro lado Entonces volteó Dijo ¿Dónde está? ¿Dónde chingados está? ¿Dónde está? Volteó Dijo Ah chingados, pa' acá no está Pa' acá tampoco Reviró pa' atrás Vio el puto agujero Y pensó y habló Dijo A lo mejor Estás allá adentro Dijo Y como fue Potro Como fue Mira Llegó al picho hoyo Y el otro Abajo Botado Así Y el cabrón Gritándole Gritándole de arriba Le decía ¿Qué pedo contigo? ¿Qué estás haciendo? Allá Bajo Y el de abajo Dijo Chingas a tu madre Estoy grito y grito Que me caí Dijo Ay papá ¿Qué estamos en el potro? Ay Es un cabrón Ay cabrón No mames No, no, no Yo me he cansado de verlo Ay 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 Soy Gracias por ver el video.